No sé, pero es ponerme el Gooty Look y me entran unas ganas de besarme a mí mismo. Amigos, vamos con... Gooty News. Bien, amigos, vamos allá. Empezamos, empezamos con un recuerdo a nuestro Dios, a nuestro gurú, la única persona que lleva un color de pelo. Pero, te digo una cosa, no existe el color de pelo, no existe la naturaleza, es el naranjubio, que es una vez plantea naranja y rubio. Cuidado con él, ¿eh? Gooty, el único hombre al que le entregaría mi flor antes de la noche de bodas. ¿Alguien ha dicho Nardol? Gooty, el primer futbolista de la historia que no corría ni en la Playstation, señores. Primera, primera Gooty News. Se subasta en Internet el Ferrari de Cristiano Ronaldo. Es un coche que Cristiano empotró en el 2009, como todos recordaréis. Así quedó el señor Ronaldo, tras el piñazo, luego lo compró un señor que ni lo ha arreglado y ahora se suba hasta el nivel por 50.000 euros de nada. Y eso que el coche tiene tantos vultos que más que un Ferrari es un Ferrari Roche. Está como un paquetaico. ¿Cómo lo he hilado? ¿Cómo lo he hilado? Ojo, ojo, que hay gente muy mitómatá, muy mitómatá, muy mitómatá, muy mitómatá. ¿Ludópata? Muy autómata. Y lo mismo se compra en el coche solo porque saben que en ese coche Cristiano, a lo mejor un día en el parking del Kinépolis, después de ver Crepúsculo, ha culeado ahí detrás. Igual a... Es otro chico, pero si te llamadas... Ha estado zumbando la sardina, igual ha estado zumbando la sardina. Yo me estoy imaginando al que se lo compre. Que llega a su casa y dice, cariño, me he comprado un Ferrari por 500.000 euros y está hecho una mierda. ¿Nos divorciamos ya o me quieres pegar primero? Siguiente Guti News. ¿Os acordáis de Balotelli, el jugador italiano del Manchester City, al que vimos durante la Eurocopa de esta guisa? Fijaros, marcando músculos, que no sabía ni siquiera yo que existían, y que dio para muchos fotomontajes y muchas risas. Fijaros si no, le colocaron de obrero con una taladradora, como una dulce bailarina sin ser ella, nada de eso, y ahogando a Bar Simpson, que está causando sensación ahí en Antena 3. Bueno, pues puede que el próximo al que ahogue sea Martins, el jugador del Levante, al que ha pillado con la hermana de Balotelli en actitud un poco rigosa. Pues lo voy a contar, pues lo voy a contar, si no se me meten los pelitos por la boquita. Pues nada, resulta que la muchacha Abigail, que no sé si es la de la telenovela de Eurovi. Ella fue, Abigail fue una precuela de la loba herida. Eso es, Abigail, la hermana de Balotelli, sale con Martins, con Obafemi, y vino a Valencia a verle, vino exprofeso a ver a Obafemi Martins. Dieron una vuelta por el parking, que los futbolistas son muy de parking, muy de amagarse ahí en la esquina, y aquí tenemos la secuencia completa, veréis qué gusto da. Ahí está Martins, con la mano metida en el bolsillo, porque ahora que está en el Levante, empezó a notar que eso se estaba levantando, y empezaron las primeras hostilidades. Fijaros, ella le dice a lo mejor, Obafemi, enséñame algo bonito de Valencia. Y él le contesta, pues desde donde estás hay unas vistas muy buenas del Miguelete. Y ella, que se había dejado las gafas de leer en casa, por lo que fuese, se agachó un poco a mirar de cerca. No podemos asegurarlo, porque está un poco a contraste, poca luz, pero el Miguelete a esas alturas posiblemente ya fuese un Miguelón. Ya tuviese bici, ya tuviese calentura, ya tuviese... ¿Cómo se calientan? ¿Cómo se calientan? Yo creo que ahí la muchacha lo que le estaba diciendo ahí abajo es... Hola, ¿qué haces? Y sí que se lo hacía, sí que se lo hacía. Oye, se están calentando mucho, cualquier día, los futbolistas se ponen a zumba en el córner. Cosa muy loca, cosa muy loca. Bueno, yo estoy hasta las narices que mira que tengo muchas de que los futbolistas se lleven todas las tías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que solo por estar bueno y tener mucha pata, yo no sé qué les ve? Si muchos llevan dentro una hortera de fábrica. Mirad estos ejemplos que os traigo en mi saco de Papá Noel, en vez de regalos, traigo ejemplos. Mira a Ophil, aquí tenemos a Ophil. No vamos a comentar nada del ojo, por primera vez. El jugador de Real Madrid en su primera etapa en el Chalke 04, paliza. Bien, eso no es un corte de pelo, esto es que se le ha caído un hurón muerto en la cabeza, hombre, por favor. Y luego tiene aquí un mechón rojo que parece que le han dado un botellazo. Ophil, dale una vuelta, dale una vuelta. Sigamos, por ejemplo, con Cristiano, porque antes de dedicarse al fútbol quiso ser cantante y esta es la prueba. Oh, yo, yo, yo. Sí, señor, quiso formar parte de loco mía, pero le echaron por posar con cara de asco. Con la mitad de gomina de su cresta se han llegado a unir placas tectónicas de continentes dispares. Fíjate lo que te digo. Y acabamos con un jugador que antes de triunfar en el Arsenal fue a Londres a cantar rumba. Aquí lo vemos, Cesc Fàbregas. Cesc Fàbregas, el de en medio de los chichos. O también un poco Ana Reverte. Cuidado, ese referente noventero. Tenía mucha Ana Reverte, Xavi. Yo a ti también, yo a ti también. Aunque unos años después mejoró su imagen con este corte de pelo. Atención, esto no es un corte de pelo. Esto es que le han hecho la típica broma del cubo de agua encima de la puerta. Ha pasado, pum, y le han hecho la foto. ¿Tú te crees que esto puede ser normal, por favor? Parece de un cómic manga. Madre mía. Ay, con ese flequillo amordisco. Cógelo, 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 cógelo tú que te pilla más a mano. ¿Quién será? Porque como lo coja yo, pues no sé. ¿Será la señora Mato? Hola, ¿qué haces? ¿Has ido pitando? Sí, hombre, hola. Hola, Cesc. Dime. Venga, venga. Hasta luego, adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que tiene mucho gusto peinándose y que mañana le gustaría venir a darnos un abrazo y dos, tía, cada uno. Pero que no puede venir ahora porque tiene que ir con su peluquero ciego. Sí, es que el maestro Guti ha dejado el listón muy alto, altísimo. Por mucho que lo intenten los demás, nunca van a tener nuestro Guti estilo. Guti tiene clase vistiendo, tatuándose y eligiendo barrio. Échale un ojo y luego, si eso ya me contáis. Sí, sí.